hola bienvenidos gaticos y gaticas a un nuevo vídeo del gato amigos hoy estaremos jugando el capítulo 3 del rainbow friends es un fan made amigos les dejo el link en la descripción por si lo quieren ir a jugar amigos esto va a estar vamos a ver gaticos qué personajes nuevos encontramos y a ver si lo podemos pasar así que amigos preparados vamos con el rainbow friends 3 amigos recuerda dejar tu poderoso like pícale a esa manita arriba y suscríbete si todavía no lo has hecho para ser parte de la familia más grande de gatos del youtube ya lo hiciste ya te suscribiste ahora sí gaticos vamos con el vídeo amigos hoy estamos nada más y nada menos que con el capítulo 3 del rainbow friends amigos miren todo lo que hay todo lo que metieron esto es un vídeo esto es un juego esto es un juego hecho por fans gaticos el capítulo 3 pero miren tienen un poconón de atracciones miren esto está increíble puedes subir aquí bueno como que no puedo subirme la atracción pero miren está épico se ve muy bien se ve los gráficos están excelentes miren la rueda no amigos se ve genial vamos a entrar amigos vamos a entrar vamos a entrar a jugar amigos no me salgo me salgo hay mucha gente vieron 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 blue como se ve voy entrando voy entrando en el en el autobús escolar hola amigos no no me puedo mover hola aquí dónde estoy yo ahí amigos miren ahí está red y está blue pero es diferente miren sus ojos su ojos son terroríficos sabemos demás sabes demasiado ¿Has visto esto? ¿Qué nos siguió? De vuelta Tenemos que atraparlo ¿Tenemos que atrapar a quién? El consejo de la escuela dejó redes de fútbol Tenemos que buscar una red de fútbol para atrapar a... ¿A quién? Amigos, eso está muy extraño No me puedo mover A ver, no me puedo mover nada Ya, ya, ya me puedo ¿Salto? Buenas, buenas, amiguitos Suena como un corazón Mi amigo, suena como un corazón de fondo Buenas, amigos, ¿para dónde van? ¿Qué tenemos que buscar? Unas redes Amigos, tenemos que buscar unas redes No quiero que ninguno de mis panas muera No veo todavía el bicharraco No veo todavía el bicharraco No hay redes, miren, es un laboratorio de química ¿Será que fue donde crearon al nuevo Blue, amigos? No veo nada Ah, mira, aquí hay una red Tengo una, tengo una Ay, ay, puedo cantar Ay, lo mataron Mira, lo mataron No, no, no Hey, hey, tranquilo Amigo Blue Soy yo, soy el gato gritón Soy tu mejor amigo Mírenlo, amigos, mírenlo Se ve terrorífico Les estoy dando la vuelta ¿Será que puedo subirme para aquí para la tril? ¿Será que se sube? Te quiero cantar Una canción No, 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 no Amigo, la traviesa Amigos Ojalá mis compañeros estén buscando las redes, amigos No, 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 no Amigo, ahí viene Ahí viene, amigo Corre, que ya bajaron a uno Se fue detrás de ese Amigos, veo una red Veo una red No, 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 no No, no, no Bluecito, Bluecito Amigos, creo que se ha fusionado Blue con alguien Tenemos las redes Amigos, yo creo que Blue se ha fusionado con los demás Rainbow Friends ¿Ustedes qué creen, amigos? Pongan en los comentarios sus teorías Yo creo que se han fusionado todos los Rainbow Friends Y ha salido ¡Edo! Este Blue super, hiper, mega chetadísimo Amigo, voy a... Tenemos que pegarlo No, no, no Amigos, están eliminando a mis panas Se está teletransportando como Goku Corran, amigos Corran, corran Se está teletransportando como Goku Amigos, es el Saiyajin El Saiyajin legendario Pégale, pégale Le estoy pegando, amigo Le estoy pegando Pégale, pégale, pégale Amigos, le estamos bajando la vida super rápido Va a disparar, va a disparar Va a disparar, amigos Parece un osito de esos que tiran arcoiris por la barriguita ¿Se han visto, amigos? No, amigos Miren, está épico No, me pegó Me pegó, me pegó, me pegó No sé Creo que tenemos que pegarle cuando esté de verde Se está teletransportando, muchachos Se está teletransportando ¿Qué pasó ahí? Va a tirar un ataque No, lo pateó Amigos, ha pateado a mi pana Le va a pegar Quieto, quieto No te muevas Ahí, ahí Lesslie Le estamos bajando toda la vida, mi gente Eso, pégale, pégale, pégale Ya Ay, se hizo chiquito Lo derrotamos, amigos Amigos, hemos derrotado a Blue El experimento El experimento Y ahí está Red ¿Crees que puedo derrotarme? Veamos cómo te gusta el Naran El Naran El Naranja ¿Será que es Orange? Amigos, ¿será que nos toca contra Orange? Está bien épico Este juego, gaticos Pero bueno, no salvé a todos mis panas La mayoría de mis panas han caído Pero nosotros lo tenemos que ayudar a los demás A pasar el juego Tan linda la cara del gatico Amigos, pongan todos en el chat un corazón Si creen que la cara del gatico es tierna Ay, mi carita sí que es hermosa ¿Ahora qué tenemos que hacer? Amigos, tenemos que buscar maletas Ok Vamos a intentar seguir inspeccionando el lugar Y a buscar maletas A ver aquí, ¿qué hay? ¡Ay, una biblioteca! Una biblioteca, ok No veo nada raro por aquí A ver si encuentro alguna maleta A ver Es súper, hiper, mega, inmensa Esta librería Y está muy desordenada ¡Aquí hay una! Encontré una maleta, amigos Encontré una maleta ¿Me puedo esconder aquí? ¡Ah! ¡No, bro! Es como el de Doors Bro, miren Es como el de Doors Ya mataron a uno, amigos Ya mataron a uno Ya eliminaron a uno Y yo estoy en un laberinto sin salida Porque no sé por dónde es la salida Sí, por aquí ¡Ah! Escuché algo raro Otra maleta Amigos Yo estoy haciendo todo el trabajo pesado Estoy haciendo todo el trabajo Estoy encontrando todo ¡Mire, otra maleta! En el laboratorio ¿Ya la cogí? Sí Entro otra vez Creo que aquí es donde queda el auditorio ¡Sí, sí! ¡Otra! No, amigos Yo estoy haciendo todo en esta partida Vamos a cantar Vamos a cantar, amigos Pero pusieron la canción Que bailamos Ya, me voy ¿Hola? Amigos El corazón Que suena al fondo Me da miedo ¡Ay! ¿Qué, qué? Escucho unos pasos Escucho unos pasos, amigos Escucho unos pasos Tengo la mayoría de las maletas Las he agarrado, amigos ¿Buenas? Es que no puedo ver cuando salga No puedo ver ¿Hola? ¡Ay! Ahí está afuera Míralo, míralo, míralo ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Corre! Amigos, ahora es naranjita Como yo Ahora es orange Se ha convertido Yo creo que tiene Como que ¿Qué se hizo? Gire más poderes de orange Creo que se ha transformado Amigos Parece una plastilina ¿A esto qué es? ¡Ojito, amigos! Miren un parque A ver ¿Me puedo subir aquí? Soy la mata Soy una matera, amigos Hay uno azul también ¿Nos quedan solamente tres? ¿A dónde puedo salir? ¡Me arriesgo! ¡Me arriesgo! ¡Tú! Ahí está Me pilló Me pilló, me pilló, me pilló ¡No, no, no! ¡Corre! No sé cuántos sean, amigos Creo que estoy muerto Aquí me puedo esconder ¡Ay! Amigos Es una fusión de Rainbow Friends Con The Doors ¿Qué se hizo? No hay nadie aquí No hay nadie No, amigos Este juego está muy, muy épico A ver Voy a pasarme por aquí Estoy ¿Qué? ¿La sala de cómputo? Amigos Miren la sala de cómputo Está lleno de puro equipo Miren Estos son Estos son mag Los más caros Los de la manzanita No hay maletas ¡Wow! Miren esa pantalla Y me puedo escalar Soy una pantalla ¿Será que me reconoce, gaticos? ¿Ustedes qué dicen? Soy una pantalla ¿Será que logra saber Que no soy una pantalla? Uno para sí Escriban en los comentarios Y dos para no Uno o dos Yo creo que Yo creo que sí Sí, parezco una pantalla A ver Ahora ¿Qué es eso que se vaya? ¡Ay! La mata La mata La mata Amigos ¿Cuál es el problema? Que creo que todos mis compas Este compa Ya está morido Amigos Creo que todos mis compas Han muerto Porque no veo Que nadie Aparezca Creo que los ha matado A todos A todos Muchachos A ver Voy a encontrar aquí En la cocina ¡Sí! ¡No! Acabaron de eliminar a otro Seguro estaba escondido Amigos Miren la cocinita ¡Ah! Ya veo la maleta Ya veo las maletas Veo las maletas Amigos Las veo Las veo Las veo Yo puedo Yo puedo solo Yo puedo solo Amigos Poder ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! Amigos ¿Vieron? Me voy a esconder aquí Amigos ¿Vieron? Miren ¿Vieron quién era? Amigos Era Orange Orange ¿Estás ahí? Orange Orange No me vas a campear ¿Eh? ¿Algo? ¿Dónde está Orange? No lo veo ¡Ahí viene! No No Me escondo aquí Me escondo Me escondo de Orange Amigos ¿Vieron? Hay un Orange Gigantesco Gaticos No me la creo No me la creo No me la creo No me la container No me la Ahí está ¿Están afuera? Amigos Solo falta una maleta No puedo creer Que nadie la haya agarrado Me toca a mí Amigos Tenemos que sacrificarnos Por el equipo ¿A qué salgo? ¡Fua! Corro 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 ¿Aquí? No Es aquí Es aquí La última La última Vamos a ver Si alguien está vivo La tengo Lo logramos Amiguitos ¿Cuántos pasarían? Me están interrogando Me están interrogando Amigos No quiero decir nada No quiero No quiero delatar A mis compas Me están interrogando Creo No lo sé Tenemos que coleccionar lápices ¿What? Pero si ya salimos A vacaciones No quiero escribir Pero no Pudiste Atraparlos Ay Miren Está regañando Aquí está Orange Miren amigos Se le ve la carota Pero es un Orange Diferente Es como si se hubieran fusionado Solo quedan dos Amigos Solo queda el gato Gritón Y queda Ey amigo Ey amigo Lo pudimos lograr Lo pudimos lograr Somos unos cracks Somos unos cracks A ver amigo Ayúdame Tenemos que buscar los lápices ¿Será que salimos? Salgamos por aquí Pana Yo creo que por acá Es más fácil salir Salgo Por aquí pana Sígueme 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 Si estamos junticos Una ¿Qué? Aquí hay un lápiz Aquí hay un lápiz Amigos hay una pista De baloncesto Uy Hubiera un balón de baloncesto Para jugar Sería genial Tranquilo amigo Tranquilo Si vas al lado mío Yo te puedo ayudar Ay Allí está afuera No amigos Está afuera Escóndete Escóndete Está afuera Está afuera Está afuera Está campeando Está campeando Está campeando Está campeando Aquí no hay lockers Para escondernos No amigos Ah sí Ya los vi Ya los di Amigos Pero es que Orange está campeando No tengo miedo ¡Fua! Otro lápiz Amigos Está campeando No, 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 no Corre, 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 corre Ay no amigos Están campeando Está campeando Orange y Blue ¡No! Amigos F por Joao Amigos No puedo creer que de Todas las personas que habíamos Que eran 15 Solo quedo yo ¿Ok? Tenemos que jugarlo Super Hiper Mega Pro Para pasar Tenemos que jugarlo Super Hiper Mega Pro Para poder pasar Ahí está Ahí está, ahí está Está yendo Se está yendo Se está yendo Veo tu manita Veo tu manita Orange Ahí está Están juntos ¡Ey! Eso no se vale Veo tu manita Amigos Corro, corro, corro Y solamente No, no me puedo esconder ahí Amigos No puedo pasar por esa puerta Me escondo Amigos Si me hubieran perseguido Hubiera muerto Porque esa puerta Está cerrada ¿Dónde estarán? Creo que se fueron para allá Paso por ese lado ahora Me devuelvo Me devuelvo Me devuelvo Corre como el rayo McQueen Gato Corre como el rayo McQueen Gato Aquí no hay ningún lápiz Me faltan 8 lápices Me faltan ¡No! No, 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 no ¿Ese quién es? ¡Ay, amigos! ¡Es red! ¡No! ¡Amigos! ¡Es red! ¿Entró? ¿Entró? No me la creo, amigos También está red Están los tres No puede ser, amiguitos Son tres contra uno ¿Estás allá afuera todavía, red? ¡Ay! Estaba detrás mío ¡No, no, no! Corre, gato Corre, gato Tú puedes lograrlo, gatico Tú puedes lograrlo, mi panita Entro aquí ¡Otro lápices! ¡Bien! ¡Otro lápiz! ¡Tengo tres! ¡Ay, amigos! ¿Será que lo podemos lograr? Escriban todos en los comentarios Tú puedes, gato Tú puedes ¡Gato! ¡Lo puedes lograr! ¡Ahí está adentro! ¡Ay, mírelo! ¡Ay, amigos! ¡Entró! El Horace entró El Horace entró, amigos El Horace entró Es que son tres Mucho más complicado Me pueden hacer el sánduche Vamos a cantar lápiz Vamos a hacer una presentación Vamos a cantar Despacito Creo que escuchó ¡Ay, amigos! Es que se... Ahí está afuera ¡Ay, amigos! No puede ser Me faltan... Todavía me faltan Seis ¡Pudiera ver! Pudiera ver, amigos Pero es que no se ve nada Estoy otra vez en la cocina Tengo que salir al pasillo principal ¡Sa! ¿Por aquí? ¿Aquí no había visto, creo? ¿Aquí podría pasar por esta...? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Se atravesó! ¡Se atravesó! ¡Se atravesó! Amigos, me van a hacer el sánduche Lo presiento Mi sentido felino Presiente que me van a hacer el sánduchito No me la creo No me la creo No me la creo ¡No me la creo! Si aquí hay otro ¡No! ¡Vienen los dos! ¡Vienen los dos! ¡Ahí está afuerita! Está afuerita ¿Vieron, amigos? ¿Está allá afuera? ¿Ya se irían los dos? Estaba Red también, amigos ¡Claro! Es que Red Sabe mis movimientos Llevamos la mitad de los lápices Bien Bien, amigos Tenemos la mitad de los lápices Se puede... ¡Ay, ya, ya! ¡Algo! ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Lo veo? ¿Me está viendo? ¿Qué se hizo? Estaba ahí Amigos ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Se metió! ¡Sí! ¡Tramposo! ¡Tramposo! ¡No, amigos! ¡Ese Red es un tramposo! ¡Ey, Red! No estoy aquí No estoy aquí No hay nadie Lo bueno es que si se esconden Aquí en los... En estos casilleros No los pueden ver ¿Algo? ¡Ah! ¡Ay, aquí! ¡Ay! ¡Ay! Amigo ¿Estás bien? No, amigos ¡Ese es de mentira! Es una sala de pintura Amigos, miren Y tienen que pintar aquí A este señor Tenemos que pintarlo ¡Ey, amigo! ¿Pero qué? Nadie ha pintado nada Y está en una silla Donde hay... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amigos, ¿qué es eso? Pensé que era un Skibity Toilet ¿Cierto? Que se alcanza a ver... ¡Ay! ¡Salió un perrito! ¡Qué lindo! Pensé que era un Skibity Toilet Skibity Doop 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 ¡Yes! ¡Yes! ¡Qué gatitos! Aquí me muestra Por fin Me muestra En dónde están Los que me hacen falta Creo que ya me he demorado bastante ¡Listo! ¿Uno? Me falta solamente uno Solo me falta uno No, no, no ¿Por qué no hay...? Si entran aquí estoy muerto Si entran aquí estoy muerto Si entran aquí estoy muerto Solo me queda el que está allá Al fondo ¡Corre! ¡Come el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ay, amigos! ¡Qué salvada! ¡No! ¡Qué salvada! Casi me hacen el sánduche Me queda solamente uno Soy experto Amigos míos Soy experto En que me hagan el sánduchito ¿Pero por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Orange Me caes muy bien Y tú, Blue Pensé que eras mi pala ¡Blue! Va a pasar derecho No me queda uno Es ese que está allá Al fondo Al fondo Creo que me vieron Creo que me vieron Pero creo que lo pudo lograr ¡Ah! ¡Corre! ¡El último! Amigos Amigos Lo pudo lograr Bien, amigos Todos pongan en los comentarios Gato Eres un crack Gato ¿Y por qué tengo un lápiz en la mano? ¿Por qué tengo un lápiz? ¡No! ¿Contra quién estoy? Amigos Toca contra Red Y se está teletransportando Míralo Míralo Amigos Se está teletransportando ¡Hey, Red! ¿Por qué le quitaste el poder De la transformación a Goku? Le puedo pegar Le puedo pegar Le puedo pegar ¡Fua! Sí Derechazo Izquierdazo Bien Otro Ya no puedo pegarle más Corre gato Corre, corre Mueve tus piernitas Mueve ¡Ay, amigos! Tiene poder de hielo Amigos Tiene el poder de Elsa El sartén ¡No! Ahora va a tirar un Kame ¡Kame! ¡Kame! ¡Oh! Me la hago detrás Amigos Se está tirando un super Hiper mega Kamehameha Super chetado de arcoiris ¡No! Estoy muerto ¡No! ¡No! ¡Me pegó! ¡Casi! Pega casi Pude bajarlo por unos Momenticos Me tengo que esconderme Aquí detrás del autobús Es la única forma de salvarnos Le puedo pegar Le puedo pegar ¡Hola! ¡Toma! ¡Uno! ¡Dos! Pégale, pégale con el lápiz El lápiz es nuestra espada Para vencerlo No Otra vez Kamehameha, amigos Kamehameha Con poder de Frozen Congelado 20K Se dispara Bien, bien Creo que aquí no me puede hacer nada Amigos El truco es escondernos Detrás del autobús No me puede hacer nada Porque estoy en el autobús Ojito Estoy en el autobús No seas campero No, se está teletransportando Otra vez Estoy aquí, estoy aquí ¡Ah! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡No, amigos! Me ha lanzado Tremendo ataque ¡Qué tramposo eres! ¡Qué tramposo eres! ¡Rechazo! ¡Toma! ¡Tramposo! ¡Eres un tramposo Green De hacer Blue Ya, me escondo Me escondo Otra vez con un Kamehameha ¡No! ¡Qué mentira! ¡Ay, gaticos! ¡Qué mentira! ¡Me lo pegó! ¡Eres un tramposo, eh! Ya está teletransportando Tengo que moverme mucho No, no, no Eso, lo de ahí Amigos Tengo muy poquita vida Tengo muy poquita vida ¿Será que lo podemos lograr? Saca, saca el Kamehameha ¡Sí, pégale! Tenemos casi la misma vida Pégale Otro poquito ¡Otro poquito! ¡Bien! No, amigos Tenemos la misma vida Quiero ver ¿Dónde tira el Kamehameha? ¿Lo vas a tirar? ¿Lo vas a lanzar tu Kamehameha? Es el más Es a lo que le tengo más miedo Ese ¡Estoy detrás! ¡Estoy detrás! ¡Me le hago detrás Para que no me pegue con el Kamehameha! ¡Bien! ¡Eso! ¡Dispara! Ahí está, mi gente Está Este es un Kamehameha de arcoiris Va más rápido Va más rápido Va más rápido Va más rápido ¡Sí, sí! ¡Lo evadí! ¡Lo evadí! Ahora solo se teletransporta Ese ataque no sé cuál es Es el de la teletransportación Tengo que hacermele cerca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡No, no, no, no! Perdí tiempo Perdí tiempo Perdí tiempo Es que Con esa teletransportación ¿Qué hace, amigos? ¿Será que lo podemos vencer? Escriban todos en los comentarios Gato ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, gatico! Tenemos que vencer Al científico Red malvado Y claro que está súper remasterizado No, amigos Ese ataque es el malo ¡Eso! ¡Sí! ¡Lo evadí! ¿Ya? ¿Estás verde? Ponte verde Necesitamos que se ponga verde Necesitamos que se ponga verde Y pegarle Ya Uno Otro 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 ¡Ay, amigos! ¡Se quedó a nada! A uno Amigos, imposible que nos pegue ¡Eso! Tiene hasta los poderes de Flash, amigos Este científico Red Tiene todos los poderes De los Rainbow Friends ¿Qué se hizo? ¡Ay, no, no, no! Me quitó vida Me quitó vida, gaticos Me quitó vida La vida aparece aquí arribita Así la ven Al lado de mi nombre Aparece la vida Que me ha quitado Me ha quitado muchísima vida Locos Demasiada vida Se quedó quieto Se quedó quieto ¡Adiós! ¡Eso! ¡Sí! Amigos, se explotó Y lo vencimos Detente Detente Lo siento Déjame ser malvado No seas malvado ¡Ey, Green! Yo te puedo ayudar Red, que diga Tenemos que pensar en esto Dice ¿Votas por escapar o derrotar a Rojo? No Derrotar ¿Y qué? ¿Qué? ¿Escapar o derrotar? Amigos, ¿ustedes qué dicen? Escojan en los comentarios ¿Qué? ¿Sobra o derrota? ¿Escapar o derrotar? ¿Será que lo derrotamos? ¿Escapar o derrotar? ¿Escapar o derrotar? Gaticos Voten en los comentarios Ustedes qué escogerían Yo escogería Derrotar Te voy a derrotar Te voy a derrotar Porque me has pegado bastante Y me hubieras Eliminado ¡Lo hemos derrotado, amigos! Gaticos No puede ser Me siento mal por él Dice Lo siento, Rojo Lo siento, Rojo Pero tú Intentaste Intentaste Acabar conmigo ¿Ahora que lo pienso? ¿Qué? ¿Por qué sus colores Siguen cambiando? ¿Por qué? Sí, ¿por qué cambiaron de colores? ¿Y por qué está ¿Qué glitching ahora? Espera ¿Dónde están? Espera ¿Cómo llegué aquí? O sea, no sabemos ¿Por qué han cambiado de color? He vuelto a salir O sea ¿Gané? ¿Qué, qué? ¿Todo fue un sueño? Eso no puede ser Amigos, pero es que Esta casa no es la mía Voy a volver a dormir Amigos, ¿esta casa no es la mía? No, no, no Amigos ¿Qué capítulo tan épico? Si este va a ser el capítulo 3 Estuvo bien épico Gaticos Escriban en los comentarios A quién le gustó A mí me encantó A mí me encantó Gaticos Si quieren ver Una segunda parte De este juego Donde nos lo pasemos Solo Y votemos Y votemos por escapar Y no derrotar a Blue A ver qué pasa Pónganme en los comentarios Parte 2 Si quieren ver La segunda parte Gracias por acompañarme Mis gaticos Hasta el final del video No se les olvide Suscríbanse Pícanle a esa manita arriba Y comenta Listo Gracias por acompañarme Se me cuidan Chau 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 ¡Gracias!